El ministro de Comercio de China, Chong Shang, ha señalado que el desarrollo del comercio exterior del país ha superado las expectativas. Ampliamos la información. El ministro añadió que China está sistematizando su forma de invertir en el extranjero y que está mejorando el entorno empresarial para las compañías extranjeras en China. El volumen total de importaciones y exportaciones alcanzó casi los 28 billones de yuanes el pasado año, mientras que han sido implementados planes específicos para impulsar la inversión extranjera en China. Entretanto, Chong dijo que las compañías internacionales de China están comprometidas para crear empleo en los países en los que han sido acogidas. China es ya un importante país comercial y esa conclusión se basa en lo siguiente. El consumo de China, su mercado exterior y su inversión extranjera directa, entrante y saliente están entre los primeros del mundo. Pero también deberíamos ser conscientes de que China es una importante potencia comercial, pero todavía no lo es en el comercio de calidad. Y para hacerlo, debemos comprometernos con el principio de guiarnos por la innovación y debemos también embarcarnos en el viaje de un desarrollo de alta calidad.